Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com En el día de hoy vamos a estudiar el suelo y el clima para el cultivo del tomate Sean ustedes bienvenidos Vamos a hablar ahora del clima para el cultivo del tomate El tomate tiene una amplia adaptación a distintas condiciones climáticas Por ejemplo, hay que respetar ciertas reglas Si la temperatura se encuentra cercana a los 12 grados centígrados O incluso por debajo de 12 grados centígrados La planta frena su desarrollo Temperaturas mucho más bajas de los 12 grados centígrados Pueden producir daños importantes en las hojas de las plantas Luego tenemos las temperaturas altas Hemos visto crecer el tomate en unos desiertos Donde las temperaturas llegan a los 40 grados centígrados Incluso pudiéramos hablar de México Pudiéramos hablar de la misma California en condiciones de verano Del clima de verano Las temperaturas son altísimas y el tomate se desarrolla perfectamente Sin embargo, mientras más alta la temperatura Pueden presentarse ciertos problemas de cuaje de frutos Sin embargo, las variedades que se seleccionan para el clima cálido Son distintas a las variedades que se seleccionan para el clima frío Y eso lo hablaremos cuando hablemos de algunas de las variedades Que vamos a tratar en este video Luego tenemos la humedad La humedad puede dividirse en dos capítulos Uno es la humedad del ambiente Y la otra es la humedad del suelo El tomate es extremadamente susceptible A enfermedades tanto de las hojas como en el suelo Por lo tanto, tenemos que evitar A como de lugar Que existan altas humedades En el ambiente Y en el suelo En el ambiente Debemos procurar condiciones Donde la humedad atmosférica Se mantenga por debajo de 70% De humedad relativa Eso es prácticamente imposible de lograr Porque la fluctuación de la humedad relativa A lo largo del día Fluctúa muchísimo A las 1, 2 de la mañana De la madrugada Ya estamos detectando humedades relativas Cercanas al 100% Y las plantas pueden amanecer con un rocío Es decir, con agua en la superficie de la hoja A las 7 de la mañana A las 9, 10 de la mañana Si el día está soleado Esas hojas terminan secándose Y permanecen secas otra vez Hasta la 1 de la madrugada del día siguiente El número de horas en que la hoja esté húmeda Es preponderante para el desarrollo De algunas enfermedades Como pudiera ser la fitóstora Que se desarrolla cuando hay una capa de agua libre Sobre la hoja Durante cierto tiempo Si mal no me equivoco Se habla de 10 horas De humedad libre En la superficie de la hoja Para que se desate La enfermedad de la fitóstora Que hablaremos más adelante Entonces Al igual que fitóstora Pudiera ser alternaria Pudiera ser estenfilio Son enfermedades que se desarrollan En condiciones de alta humedad ambiental En condiciones de época de lluvia Nosotros vamos a hacer un manejo del cultivo De tal forma de procurar Que las hojas se sequen Lo más rápido posible Después de que caiga cada lluvia Y eso va a determinar Muchas de las labores Que realicemos en un cultivo Que está destinado a ser sembrado En una zona húmeda Durante la época de lluvia Sin embargo En las condiciones Donde mejor se da el tomate Es cuando la humedad ambiental Es baja En sitios desérticos El tomate se da De una manera excelente Eso nos permite Sembrar tomate En condiciones De climas Muy cálidos Como habíamos mencionado En California Podríamos hablar Del norte de México ¿Verdad? Este Y Por ejemplo En los En los En la zona Llanera De Colombia Y Venezuela En época Z Allí el tomate Se da de una manera Excelente Con una productividad Realmente bastante alta Porque la humedad Relativa Baja Permite que el cultivo Se desarrolle Siempre que dispongamos De riego Si las condiciones Tienden a ser Húmedas Lo ideal Es que nosotros Nos vayamos A climas Más fríos Como pudiera ser Por ejemplo El eje cafetero En Colombia Ahí se siembra Tomate En alturas De 1600 1500 metros Sobre el nivel Del mar Llueve muchísimo Pero Todas estas prácticas Que vamos a mencionar De manejo Del cultivo Del tomate Permite que el tomate Se dé En esas condiciones Climáticas De alta humedad Pero con temperaturas Bajas Que hacen que el desarrollo De las enfermedades Sea más lento Y el uso De productos Químicos O manejos Agronómicos De cultivo Prácticas culturales Disminuirán Significativamente La incidencia De las enfermedades En el follaje En el follaje Del tomate Igual Tenemos que hacer La consideración De la humedad Del suelo El cultivo Del tomate Requiere Importantes Cantidades De aguas Para desarrollarse Principalmente Si es cultivado En una zona De clima árido Y seco Allí La cantidad De agua Que debemos Aplicarle Al cultivo Es importante Porque la demanda Es muy alta Sin embargo No debemos Saturar Nunca El suelo De humedad Si nosotros Tenemos el suelo Con mucha humedad Se pueden Desarrollar Muchas enfermedades Pudiéramos Mencionarles El fusarium Pudiéramos Mencionarle Una bacteria Llamada Rastonia Solanacearum Podríamos Mencionar El verticilio Podríamos Mencionar No una enfermedad Pero También asociada A mucha humedad En el suelo Que es el caso De los nematodos La fitóstora Que ataca El follaje También puede Atacar El tallo En las partes Bajas Cuando el suelo Está muy húmedo Tenemos La risotonia En fin Hay una gran cantidad De hongos Y bacterias Y nematodos Que se desarrollan Cuando el suelo Está muy húmedo Entonces nosotros Tenemos que evitar Que el suelo Permanezca Extremadamente húmedo Tenemos que ser Muy comedidos En el riego Si sembramos En zonas áridas Pero también En las zonas lluviosas Cuando estamos Sembrando el tomate En condiciones De altas precipitaciones Como pudiera ser Por ejemplo El eje cafetero Colombiano Nosotros tenemos Que asegurar Que exista Excelente drenaje Es decir Que el agua de lluvia Humedezca el suelo Pero que los excesos De agua de lluvia Sean sacados De la parcela Lo más rápido posible Y que el suelo Tienda a llegar Al punto óptimo De humedad Lo más rápido posible Estas cosas Son básicas Para el cultivo Para el cultivo del tomate Entonces ya hablamos Que aguanta Temperaturas altas Y temperaturas bajas No tolera La humedad Ni en el suelo Ni en el follaje Y tenemos que buscar La forma De reducir Esa humedad Esas si se quieren Son las principales Características Podríamos agregar Otras que por ejemplo Son muy lógicas Si existe mucho viento Las hojas Pueden malograrse Este Entonces Nosotros debemos Procurar colocar Barreras rompeviento Por ejemplo Por si sabe Pero Yo creo Para no ser muy extenso Este video Este Estas consideraciones Con respecto a las condiciones De clima Es importante Mencionar Las que ya mencionamos Ahora Si nos vamos a mencionar El suelo El tomate Es una planta Que desarrolla Un sistema radical Bastante profundo Hay personas Que dicen Que puede llegar Hasta un metro De profundidad Sin embargo La norma Es que por problemas De preparación De los suelos Las raíces Se ubiquen Solo En las partes En las capas Más superficiales Entonces Nosotros debemos Hacer una preparación De suelo En profundidad Eso da Varias ventajas Mientras nosotros Digamos el suelo Preparado En profundidad Las raíces Van a explorar Más suelo Y van a tener Más posibilidades De conseguir Agua Y nutrientes Entonces Nos puede representar Unos ahorros Importantes En fertilizantes Una planta Que se desarrolla Mejor En su sistema De raíces Que una planta Que se desarrolla Menos Este Una vez Tuve la oportunidad De ir a una conferencia En Chile Donde Precisamente Mencionaban Que la clave De la productividad En el tomate Estaba en las raíces Y si nosotros Hacíamos todas las cosas Para que las raíces Se desarrollaran mejor La productividad Del cultivo Al final Era mejor Entonces No era un cultivo De plantas Si no era un cultivo De raíces Y todas las cosas Que hacían estas personas Eran para favorecer El desarrollo De la naturaleza Y entonces Allí es donde va a entrar El tema De preparación De suelo Que debe ser realizada Preferiblemente Con subsolador Después Un arado Tenemos que estar Muy claros Que si el suelo De abajo Es un suelo De mala calidad Nosotros no podemos Usar arados Que volteen el suelo Sería arado De cinceles La herramienta adecuada Si nuestros suelos Profundos Son de mala calidad En comparación A los suelos Superficiales Y luego Finalmente El arrastro Otra cosa Que también Se pueden hacer Es usar Motocultor Y camelladoras Para hacer mesas Que mantengan El cultivo Alejado del suelo Y producir Por supuesto Un muy buen Drenaje Para que el exceso De humedad Pueda ser sacado Del cultivo Entonces Esos aspectos Son importantes Para lograr Una buena Un buen desarrollo Del cultivo Entonces Mientras más profundo Sea el suelo Mucho mejor En cuanto al pH Hemos visto El tomate creciendo En una amplia gama De pH En pH Alcalinos Vamos a Si bien el tomate Se da Vamos a tener Problemas Con hierro Vamos a tener Problemas Con zinc Podríamos Presentar Problemas de toxicidad Con boro Son cosas Que se han visto El tomate Tolera muy bien La salinidad Pero Está también Asociado A climas áridos Y pH altos Este Pero Tiene un límite Entonces Si las conductivas Eléctricas Se suben mucho También vamos A tener problemas Si nos vamos A los pH ácidos Hemos visto Tomate creciendo En pH de 4.5 Y 4 Pero ya Esos pH cercanos A 4 Empiezan por ejemplo La toxicidad De manganeso La toxicidad Por aluminio Empieza a bloquearse La absorción De nutrientes Como el potasio Entonces los frutos Empiezan a quedarse Pequeños Entonces En fin Nosotros debemos Procurar Hacer un manejo Del cultivo Para llevar El pH A unos niveles Entre 5 Y 7 Hay personas Que dicen Que mejor aún Es entre 6.5 Y 7 Allí hay discusión Pero ya por encima De 5 Nosotros Creemos Que podemos Tener O cercanos A 6 Podremos Tener unos Buenos Desarrollos Del cultivo Entonces Eso Con relación Al pH A ver Cómo vamos Aquí Ok Vamos a hablar De las variedades El sembrar Tomate A campo abierto Representa El reto Es el ataque De plagas Y enfermedades Por sistemas De genética Convencional Se ha hecho Mejoramiento genético Al tomate Para hacer Que sea resistente A muchas Enfermedades Del follaje Y del suelo Ya existen Variedades De tomates Con resistencia A fusarium A verticilio Animatodos Tenemos Resistencia A estenfilio Que es una enfermedad De la sopa Resistencia Alternaria La resistencia A fitóstera Ya se está Empezando a ver Y por supuesto Otra cosa Que se ha manejado Mucho En variedades De híbridos Es el tema De la resistencia A viroses En virus Ya hemos visto La resistencia Al virus Del mosaico Del tabaco Al virus Del mosaico Amarillo Del tomate Que se llama T-Y-L-C-V Tenemos También Este Al virus De la cuchara Y cada día Las empresas Que trabajan El tema De semillas Y de mejoramiento Genético Trabajan Frenéticamente Produciendo Nuevos tipos De semillas De tomate Año a año En los sitios Donde la industria Semillera Es más competida El lanzamiento De nuevas variedades Es prácticamente Todos los años Hay una variedad Nueva En los sitios Donde es menos competido El negocio Del tomate En los lanzamientos Son más distanciados Pero siempre Hay lanzamientos Años atrás Quedó Cuando se sembraba La variedad Río Grande Que era una variedad Que si nosotros Las comparamos Con los híbridos Que se estaban Utilizando En estos tiempos Modernos Las distancias Abismas Voy a hacer Una breve mención A los organismos Genéticamente Modificados El cual es un tema De polémica Entre muchísima gente Porque hay gente Que está muy ganado A estos productos Genéticamente Modificados Conocidos también Como transgénicos Y hay gente Que está En contra Básicamente El mejoramiento Genético Usando organismos Genéticamente Modificados Ha venido Orientado A la resistencia Al epidópteros Y estas plantas Que tienen Estos genes Transgénicos Toleran Sintetizan Sintetizan La proteína Que produce El bacillus Turigensis Dentro de la planta Y cuando es Consumida Por los insectos Se le presentan Trastornos digestivos Importantes Y los insectos Mueren Estas plantas La incidencia De estas plagas Es realmente Muy baja Pero hay que tener Una precaución De hacer un manejo Muy adecuado Porque ya se están Reportando Nuevas razas De insectos Resistentes A estas plantas Que tengan Estos genes Transgénicos Y se pierde Toda la investigación De muchísimos años Entonces Es recomendable Que cuando se usen Estos productos Se usen Con mucho Asesoramiento técnico Para evitar Las siembras repetidas Y muy continuas Y que se generen Resistencias Y se pierdan Esas herramientas No queremos Emitir juicio de valor Si los transgénicos Son buenos Son malos Esa es una discusión Que escapa A este video Simplemente estamos Mencionando Que es una estrategia Otras variedades De tomate Las que les mencionábamos Que tienen resistencias A fusarium A alternaria Eso es Por mejoramiento Tradicional Se detectan Variedades silvestres Que aguantan Esas enfermedades Y por cruces Y selección Se transfieren A las variedades Comerciales Y así es que se va mejorando Es muy distinto El caso de estos Al caso de los productos También Bueno Esto les da una visión La recomendación De nosotros Con respecto A la siembra De variedades Es que ustedes Prueben Siembren Prueben todos los años La mayor cantidad De variedades Posibles Siembran 100 200 Maticas Dentro de su plantación De esas variedades Nuevas Son lanzamientos Que se están presentando En el mercado Y las que ustedes Van detectando Como los mejores materiales Adaptados a sus fincas A sus haciendas Sean las que siembren Comercialmente En los años sucesivos Yo normalmente Sembraría Primero 100 maticas Después de 100 maticas Sembraría 1000 2000 metros En el siguiente Ciclo de siembra Y después pudiera Sembrar Toda la plantación Siempre y cuando Yo ya vea Que sembrando 2000 metros cuadrados El material Surge como Sobresaliente Con los materiales viejos Que yo venía ya sembrando Entonces eso me da pie Para hacer el cambio Rápidamente Lo que si no Recomiendo mucho Es que Hagan cambios De variedades Este Por publicidad Porque las empresas De semillas Hacen mucha publicidad Pero No necesariamente Lo que se publicita Es lo que es El comportamiento Del material En su finca Porque en su finca Usted tiene Plagas y enfermedades Propias de su finca Que son distintas A las que se le presentan A los demás La publicidad Le puede dar una orientación Para usted probar El material Pero no La orientación Para usted decidir Hacer la siembra Comercialmente Ahora Si usted está sembrando Por primera vez Indudablemente Usted debe acudir A técnicos Que le recomienden Cuáles son los mejores materiales Que se están comportando En su zona Así concluye Otro video Más del canal De agrotecnología Tropical En esta oportunidad Estudiando El suelo Y el clima Para el cultivo Del tomate Los invitamos A seguir viendo Otros videos De nuestro canal Y a suscribirse Al mismo Así como darle A la campanita Para ser informado Cada vez que subamos Un nuevo video Para ustedes Asimismo Le recomendamos Visitar nuestra cuenta En Patreon Para ver cómo Juntos Ustedes y nosotros Hacemos que este canal Siga adelante Muchas gracias 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 por ver el video.